hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 2 del evento especial del tuatara así la etapa 2 lo he dejado un poco abandonado estaba esperando a que terminase el gran prix excelente gran prix ya veremos qué es lo que sucede ya ha terminado ya veremos en qué puesto he quedado finalmente pero eso lo haré en otro vídeo recogiendo esas super mega recompensas y nada vamos con la etapa 2 y que tenemos en la etapa 2 tenemos el tuatara ojito en este caso no dan planos del tuatara directamente dan sobres que pueden venir planos del tuatara vale son que ojo 15 veces hay que hacerlo guau duro es sin como que sin accidentes que es que no me estrelle vale 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 tomo nota espero que sea que no me estrelle solo sin accidentes no que no derriba alguien supongo que eso eso no lo contarán como un accidente acrobacias 5 bueno igual estoy yo solo entonces por eso es sin accidentes acrobacias 15 acrobacias hay que hacer ojito tienen 15 acrobacias 15 veces y además tengo que ganar la carrera vale o sea que no me estrelle 15 acrobacias y que gane la carrera 15 veces ojito la de tickets que nos va a salir esto madre mía madre madre mía aquí tenemos el tuatara a una estrella no vamos a mejorar absolutamente nada por el momento etapa 2 nueva york éxodo urbano qué tal vais con el tuatara ya digo yo voy un poco atrasado ya no me acuerdo en qué etapa sería si la 3 la 4 la verdad no no tengo ni idea pero bueno yo estoy grabando la 2 que estaba terminando el élite grand prix que ya ha terminado etapa 2 ssc tuatara vamos a darle cañita cuando salimos pues hay coches así que no sé qué en serio rebufo supongo que sin accidentes se refieren a que yo no me estrelle lo doy por hecho transformar no os penséis que es un circuito fácil para no estrellarse en esos primeros saltos supongo que eso no van a contar con más accidentes pero luego lo veremos no pasa nada para eso lo estamos grabando yuhuuu saltito derrapamos wow uff eso ha estado justo ahí podría haber habido un accidente por suerte no lo habido a 15 acrobacias ojito que no estoy haciendo las 15 acrobacias no la vuelta no sé si eso lo van a considerar como un accidente creo que no estoy haciendo las 15 acrobacias esto es la parte negativa que hay que hacerlo 15 veces y en un momento que falle un poco este está siendo ahora ya sí que la arreglado y ganar la carrera ojo y ganar la carrera eh hombre si no me hubiese estrellado yo creo que sí que podía ganar la carrera ojo que igual no conseguimos ni uno solo de los objetivos porque ganar la carrera ya es el final y no la vamos a ganar ojito está difícil esta etapa 2 eh está difícil a ver yo creo que sí que puedo conseguir todos los objetivos pero termina la carrera está muy bien pero hemos tenido accidentes no hemos hecho acrobacias y no hemos ganado la carrera disculpad bueno espero traeros por lo menos en el vídeo que haga algo de las tres cosas vamos a darle caña segundo intento etapa 2 nueva york éxodo urbano y vamos a ver si esta vez por lo menos oye hago 15 acrobacias gano la carrera términos sin accidentes no sé algo algo de eso a ver lo más lo que más me interesa es el tema de ganar la carrera vale para ver si me salen planitos del tuatara oye son 15 o sea ahí te podrían llegar a salir el problema es que la estadística te lo tira para atrás pero en realidad te podrían llegar a salir 30 planos del tuatara eh en esta etapa pues vamos a empezar haciendo giro aquí y aquí hay que hacer 15 acrobacias pues vamos aquí 4 y aquí también giro porque hay que andar con un poco ojo y otros 4 4 y 4 8 ya vamos 8 y yo la hora que creo que voy a dar a caminar aquí un poco 10 no sé si hay un giro de tonel no vamos 10 solo me quedan 5 acrobacias esperemos no liarla esta vez 2 acrobacias más 3 acrobacias a ver para el final ahí podía haber aprovechado hacer algo de acrobacias porque el final a ver si no nos lo ponen difícil a ver si que puedo conseguir todos los objetivos eh pero no es tan fácil eh vamos a ganar la carrera así que ya falta poquito nooo creo que no podría haber intentado hacer ahí 3 giros si me hubiese contado como acrobacias pero por suerte no hemos tenido accidentes eso es no en oh hemos conseguido las 15 muy buena muy buena 15 acrobacias hemos conseguido todo así que se puede ya habéis visto que se puede ya tenía mis dudas esperaba no traeros un vídeo en el cual oye no podía hacer las cosas nooo hombre gamelo dame planitos del tuatara a ver os soy sincero eh yo creo que lo tengo muy muy difícil el hecho de conseguir el tuatara pero ya sabéis yo no doy nada por perdido así que le damos caña y vemos que tal etapa 2 nueva york éxodo urbano vamos a ver que tal vamos a darle cañita y vamos a volver a intentar conseguir los 3 objetivos sin accidentes que por suerte es que yo no tenga accidentes las 15 acrobacias ya digo un buen comienzo es que hagáis giros 360 aquí incluso un poco antes de que empiece la rampa para que por lo menos hagáis 4 giros y aquí lo mismo un poco antes de que empiece la rampa el problema es que os arriesgáis a que ahí creo que solo hemos hecho 3 os arriesgáis un poquito a liarla este saltito no está mal yo creo para hacer giros es fácil ahí así por lo menos hacéis un par más porque luego no os penséis que hay tantas zonas para hombre podría intentar hacer un como se llame esta esta maniobra no para ahí no es para el otro lado ahí sí que me he equivocado vamos a darle cañita a ver como vemos hemos ganado antes también o sea posible es todo lo malo que juntarlo todo en una sola carrera no es tan fácil lógicamente qué tal el tuatara pues bastante bien me está gustando me está gustando si queréis mi opinión es verdad que tengo el 10 es distinto es un comportamiento más normal digámoslo por porque el 10 ya sabéis que el tema de el rango de giro es un poco extraño muy muy potente bueno ahí hemos hecho dos más yo creo que también habremos hecho las 15 acrobacias hemos hecho todo hemos hecho todo señores hemos vuelto a hacer todo así me gusta lo malo de este evento que también requiere bastante bastante tiempo y no le he hecho tanto caso no le he hecho tanto caso a este evento así que vamos a aprovechar a consumir los 10 tickets etapa 2 nueva york exurbano y vamos a ver si por lo menos un planito ¿no? de del tuatara nos vendría bien no sé qué tal está siendo el drop como no he hecho todos si hubiese desde la primera haber ganado la carrera os podría traer un drop de con 10 cuántos salen por el momento de 4-0 mal drop mal drop vamos a ver si con otros dos más la cosa cambia giro 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 y giramos y aquí de nuevo giro 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 y giramos ahí lo he parado un poco para que controlar algo mejor y rápido que también hay que ganar la carrera es que hay que hacerlo todo aquí como tenemos el derrape sin aceleración no tenemos que hacer ese giro 360 pero oye sí que cuenta como acrobacia podrías ir por la izquierda y haber hecho alguna acrobacia por la izquierda la verdad en vez de arriesgarte a hacer aquí que es la parte complicada esta acrobacia aquí hacer este 360 no es veis no sé si contará como accidente o no ya lo veremos supongo que sí que contará como accidente será tema de reinicio pero como no me he estrellado pues ya veremos que tal vamos a hacer aquí unos giros que no vaya a ser que encima tampoco haga lo de las 15 y seguramente no gane es lo que os quería decir así que ya fastidié la de ganar ahora vais a poder ver como realmente me he salido de la pista no es que haya tenido ah y F la lío ahí pues nada ya seguro que solo la de los 15 la de las 15 acrobacias pero vamos con la última a ver si os puedo traer un planito dámelo fue un planito del tatara ahí lo tenemos dicho ya vamos a tener que hacer 16, 17 veces esta etapa 2 17 veces contad cuántos tickets o sea haciendo lo perfecto son 30 tickets los que hacen falta para esta etapa 2 haciéndolo bien a la primera todo 30 tickets pero probablemente ya vamos 32, 34 tickets los necesarios y seguramente acabe necesitando 40 tiene una pinta que la etapa 2 voy a necesitar 40 tickets y 40 tickets son muchos tickets por suerte tengo la recarga gratuita pero aún así sigue siendo bastante 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 estamos hablando de una etapa que realmente es un día volvemos a hacer giro volvemos a hacer giro le damos caña le damos cañita hacemos el giro este y derrapamos esto es parecido al derrape sin aceleración que hacen en la global porque allí no existe el derrape sin aceleración porque no se puede no acelerar entonces un poquito aquí no la lié esto yo creo que cuenta con acrobacia esto también cuenta con acrobacia claro supongo que este saltito aunque sea recto también cuenta como una acrobacia ¿no? ¡no! la regué otra vez F por mí no os puedo traer todos ahora sí que voy a intentar por lo menos traeros ganar pero todavía me quedaba darle ahí un par de giros más a ver es el final yo creo que sí que se puede no la liemos nos viene bien derribar un poco los coches ahí esa botellita me hubiese venido bien y hacemos otro giro por si acaso me quedaba para los 15 pero yo creo que he hecho de sobra y bueno ganamos la carrera y hacemos las 15 y ojo sin accidentes no cuenta como accidente eso ¿eh? si os salís y no os estrelláis no cuenta como accidente tenerlo en cuenta perfecto mucho mejor menos mal así si no estuviésemos hablando en vez de 17 18 ya así que nada venga un planito delto a tara me vendría muy bien no gámelov no bueno no pasa nada aquí lo tenemos etapa 2 se nos abre la etapa 3 perfecto ya le daremos caña al cadillac hoy ¿qué día es? 5 ah vale pues si toca la etapa 3 no pasa nada vamos con un poco de retraso pero tampoco tanto así que ahí lo tenemos etapa 2 y nada mañana darle cañita a esta etapa mañana o más tarde ya lo veremos 20.000 bien aquí ya hay más planitos ya por lo menos aquí tenemos unos cuantos planos asegurados así que bienvenidos y nada seguir dándole caña darle un fuerte like si te ha gustado este vídeo circulito este verde y te suscribes por si no lo estás siempre hay que avisar y nos vemos en un próximo vídeo por cierto aquí tienes todas las etapas un listado con todas las etapas por si te has perdido alguna venga nos vemos saludos